Muy buenas a todos en Slayer, estamos aquí un día más Hoy dejamos un poco la información de lado Llevamos unos cuantos días de mucha información De muchas cosas, que si la reforja por aquí Que si los corazones de Aether Vamos a dejar todo esto de lado y hoy vamos a hacer La rutina que hago yo todos los días para recoger Estos faroles que tenemos por aquí Vale, todos estos, que no os dejéis Ninguno para que sepáis donde están todos Y vais a ver el recorrido que hago yo Para ver si os sirve, porque siempre hay alguno que se deja por ahí No lo encontráis, y así con este Recorrido, no os falta No va a faltar, ninguno de ellos, no va a faltar El recoger la monedita, incluso el regalito De Oz diario, así que vamos Con ello, ya sabéis que salimos aquí en mitad De esta placita, y lo primero que vamos a hacer Es bajarnos aquí abajo, vale, de hecho mira Aquí tenemos uno El primero de todos, vale, desde aquí comienza Todo, trincáis el primero y subís para arriba Aquí tenemos Otro más por aquí, vale, bajaríamos las escaleras Por el lado derecho Seguiríamos por aquí y cogéis el Regalito diario de Oz, ya aprovechando el tema Os venís hacia la forja Cogéis el siguiente, y nosotros ya llevamos Dos, y con esto ya volvéis al principio De las escaleras Lo cogéis por aquí, perfecto, ya llevamos Tres, y bajamos por nuestra rutina Normal y corriente que suele ser por aquí Aquí tenemos otro, lo cogeríamos Seguimos por aquí, mira el Graalos este también está haciendo aquí lo suyo Seguiríamos por aquí Pum 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 pum, cogemos el de Puente En caso de repetiris activados, ahí estamos Vale, después vamos a venirnos Mira, siguiéndole a él, ah pues no, no le seguimos Venís por aquí y cogéis el del medio Vale, nuestra rutina es mejor que la suya Venid por aquí y cogéis la monedita Que no se os olvide, vale, esas cuatro Fichitas que nos van a dar para poder seguir Haciendo visiones y conseguir muchas cositas Ahora que salimos, mano derecha Cogemos otro más por aquí Subimos las escaleras pegados a la izquierda Y cogeríamos este de aquí Escuchad, esto va, ni que lado, eh Subimos las escaleras, ojo, nada de Coger los ascensores, vale, porque Ahora lo veréis, nada más subir tenemos Dos, vale, uno que está justo en la esquina Que cogeremos después, y otro Que vamos a coger ahora, que es este de aquí, vale Subido las escaleras, desde aquí echamos un vistazo A la izquierda, oh, tenemos uno ahí Pues nada, tranquilamente, un par de saltitos Y cogemos el del lado de la cabra Volvemos tranquilamente Sin coger el teleporter, vale, subís Con calma, paciencia No hay ningún, bueno, aquí podéis coger el teleporter Para subir arriba una vez que cogéis el del lado de la escalera Llegáis aquí y cogéis este de aquí Pum, tranquilamente, vale Seguimos hacia arriba Y aquí tenemos otro más Aquí, o sea, lo deis a Sheila Le decís, hola, que pasa, como a la vida Cogéis ese Y continuáis Aquí si ya cogéis, voléis un poco Defogáis Ojo, cuidado con este No se engañen, que este no se coge, vale Este es el de adorno Cuidado con eso Pero si bajamos las escaleras Vamos a tener uno más por aquí Pegado a la fuente, vale Que ya sabéis que aquí hay un tesorito Recogerlo y esas cosas Seguimos para abajo Y aquí arriba tenemos uno, vale Yo de normal Si no hago un salto fake hoy Efectivamente va bien Lo subo por aquí Y lo cojo, vale Para coger este Si este salto se os da mal No os preocupéis Porque luego os enseño Otra forma de llegar Si no, se me olvida Así que continuamos por aquí Bajamos y cogemos este Que os dije antes No lo cojáis Que luego lo cogeremos Bueno, pues aquí tenemos el segundo En lo que viene a ser La taberna y demás Nos iríamos por el lado izquierdo Y saltaremos aquí a la fuente Que ahora está helada Y cogemos el de abajo Esto ya está acabando, eh Cuidado chavales Que esto está cuidando O sea, cuidándolo, acabando Cogeríamos este de aquí Que está enfrente Pues de donde está Arcan y demás Seguiríamos y por las montañas nevadas Saltamos, saltamos Subimos, escalamos Seguimos subiendo Arriba del todo Que no para la fiesta Subimos por aquí Hacemos todo este Para poder recoger Este que está aquí Arriba del todo Nos tiramos Bueno, ya tengo Por ahí unos cuantos Completamos un nivel Seguimos por la zona De los techos Vale Y cogeríamos el último Que sería este Acabamos de pasar Por absolutamente Todos los faroles Que hay para poder Coger faroles Antorcha Brasero Llamarlo como queráis Yo he dicho farole Por llamarle de algún modo Pero son braseros Vale Entonces Nos quedaba el único Que teníamos por aquí Era por si el salto ese No sale Os caéis O os cuesta La otra forma de hacerlo Vale Que es Repetimos Es el que está aquí arriba Vale Si este salto Por lo que sea No sale Se os complica Simplemente Ahora que paséis Por aquí Vais por aquí Enfrente Y cuando estéis subiendo Por aquí En vez de Veniros aquí Simplemente os paséis Por este lateral O subid por aquí Encima Y ya Tranquilamente Subid por aquí Pum, pum, pum Y lo cogeis Vale Ya estaría Es el único Que tiene un salto Un poquito más complicado Y luego Pues bueno El que está aquí arriba Lo podéis coger De varias formas Vale Si este salto Se os complica Vale Si el salto Desde aquí A donde está La cabra Se os complica Siempre tenéis La manera Mucho más fácil Que es La de Cuidado No coger El teleporter Este El saltador Os venís aquí arriba Y a ver Desde aquí arriba Es Mira Sin saltar Vale Así no tenéis Complicación ninguna Sin saltar Pum Y lo trincáis Y ya estaría Vale Y ya con eso Tenemos Todo hecho Así que ahora Me cuelo Me vengo aquí Con el señor Gregario Frink Que últimamente está aquí Apartado No hacemos ni caso Y con mi super armadura Nueva Que se os habéis fijado Me he puesto armadura nueva Para este vídeo Para este evento Para esta gala Y ya está Que si os ha gustado Pues dan un like Suscribiros Si queréis más información Campanita Si os da la gana Y nos vemos con más Adiós Chao